Este miércoles la India marcó un hito histórico en lo que tiene que ver con lo espacial. Se convirtió en el primer país en posar una nave automática en el polo sur y se convirtió en el cuarto país en realizar un alunizaje exitoso. Lo cierto es que después de varias horas del aterrizaje del módulo de la India, comenzaron a explorar la parte de la luna con un robot explorador que está en búsqueda de lo más importante que es agua congelada. Eso es lo que buscan muchos países que han intentado llegar hasta esta parte de la luna. Por ejemplo, Rusia hace poco envió una nave a la luna, la primera en casi 50 años, luna 25, pero no salió tan bien como la India, la nave explotó. Pero la India sigue llegando a buen puerto y aterrizó finalmente. Luego de entrar en órbita lunar, aterrizó finalmente en el polo sur de la luna. Salió del módulo de aterrizaje la sonda horas después de que la India cumpliera este último hito en su ambicioso programa espacial de bajo coste que dio lugar a manifestaciones de felicidad, alegría y euforia en todo el país con la misión Chandrayaan. Incluye el módulo de aterrizaje llamado Bikram en español y el robot móvil del bajo módulo de aterrizaje de la India que camina sobre la luna y declara la Organización de la Investigación Especial de la India en la plataforma X, antes conocida como Twitter, este miércoles coincidiendo con el día del aterrizaje. El primer ministro Arendra Maud habría calificado de día exitoso, de día histórico, el éxito de esta misión en lo que tiene que ver con lo espacial. El robot de seis ruedas que funciona con energía solar recorrerá la zona del satélite escasamente cartografiada. Por eso es casi inexplorada esta zona y por eso es tan importante este aterrizaje donde se están transmitiendo imágenes y datos científicos durante las próximas dos semanas que durará la misión según ha reportado desde las autoridades de la India que como decimos marca un nuevo hito histórico en lo espacial esta semana, el miércoles exactamente con este aterrizaje exitoso en una parte casi inexplorada de la luna en el polo sur del satélite natural que recientemente ha sido conquistada por parte de la India y su misión espacial Chandrayaan-3.